a mí me gustó mucho portugal es bueno para las calles de todas las ciudades y de todos los pueblitos que estuvimos tienen piedritas por el suelo y eso se me hizo muy curioso como muy característico de portugal a mí de portugal sin duda lo que más me ha gustado sí o sí casi todo eran subiditas bajaditas la gente súper amable todos decían cariñitos y cositas a la y hablan contigo que saludan se presentan y luego se despiden pero también como se entiende casi todo puedes hablar bien tu español y los demás no sé cómo que está muy bien un día subimos a siete trenes a la ya le gustó jugar y hacer amigos así amigos en todos lados donde íbamos verdad la ya que tienes muchos amigos en portugal también me ha gustado la comida en líneas generales pero lugares concretos donde no me ha gustado porque yo creo que hemos comido en lugares demasiado turísticos el pez a espada estaba muy rico me han gustado mucho estos asientos del aeropuerto del pueblo es que te puedes sentar aquí y ver cómo aterrizan los aviones tranquilamente yo me esperaba también un poquito más de aveiro pero lo que vi me gustó sobre todo ir a una playa rapidísimo ver los paisajes este comer de todo un poquito hablar con la gente todo me ha gustado también el río mochila con la mochila de aquí para allá también me gustó mucho Lisboa aunque creo que nos faltó tiempo para ver más cosas pero los días que estuvimos creo que los aprovechamos al máximo cuando fuéramos cambiando de tipo de hotel nos estábamos en un hotel chulo encontró en un hotel no tan chulo en hoteles low cost, en hostels, en un apartamento sí genera una gustada de esos cambios como sea gente nos ha permitido ver diferentes tipos de habitaciones y bueno eso de la pincelada que vimos por el país me encantó porque vimos como ciudades pequeñas, más grandes, no sé, de todo me gustó mucho el viaje y repetiría, repetiría sobre todo el centro ya se acabó desde la fila para tomar el avión hacia Barcelona nos despedimos de Portugal Adiós Adiós Portugal Adiós Laya no se quiere ir por eso está enojada